Las calles quietas son Los obreros ya descansan La cosecha ya pasó Los padres y las madres Con sus hijos correrán Para recibir a Cristo Su divino Redentor El Rey ya viene El Rey ya viene Yo oí la gran trompeta Y su rostro yo veré El Rey ya viene El Rey ya viene Jesucristo Ya viene Viene por mí Puedo ver las multitudes Puedo oír su gran refrán Pues el Cristo ha venido Y ha vencido Y ha vencido a Satán Y los salvos Por su gracia Empiezas a cantar Alabanzas al Cordero Que los viene Que los viene El Rey ya viene El Rey ya viene Yo oí la gran trompeta Y su rostro yo veré El Rey ya viene El Rey ya viene El Rey ya viene Jesucristo ya viene Por mí Muy felices son las caras De los salvos por la fe Y los presos libertados Glorifican al Gran Rey Los niños y los ancianos Los enfermos que el sanó Los leprosos ya limpiados Todos cantan con fervor El Rey ya viene El Rey ya viene Yo oí la gran trompeta Y su rostro yo veré El Rey ya viene El Rey ya viene Jesucristo ya viene por mí El Rey ya viene En la cruz del Calvario Fue clavado Jesús Jesús Y todos mis pecados Los borró mi Jesús El sacrificio que Jesús hizo en la cruz Por ti y por mí Es prueba de su amor Es prueba de su amor Es prueba de su amor Que hoy podemos obtener El sacrificio que Jesús hizo en la cruz Por ti y por mí Es prueba de su amor Es prueba de su amor Es prueba de su amor Que hoy podemos obtener Ahora vivo seguro Ahora vivo seguro Y con Él moraré Viviré para Cristo Y con Él reinaré El sacrificio que Jesús hizo en la cruz Por ti y por mí Por ti y por mí Es prueba de su amor Que hoy podemos obtener El sacrificio que Jesús hizo en la cruz Por ti y por mí Jesús hizo en la cruz Por ti y por mí Es prueba de su amor 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 Que hoy podemos obtener El sacrificio que Jesús hizo en la cruz Por ti y por mí Jesús hizo en la cruz Es prueba de su amor Es prueba de su amor Que hoy podemos obtener LaRos LaRos Alucin LaRos LaRos En la cruz LaRos 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 Maranatha, Maranatha, ya viene el Señor Debemos prepararnos para encontrarnos con Él Maranatha, Maranatha, ya viene el Señor Debemos prepararnos para encontrarnos con Él Dos mil años pasaron desde que el Señor se fue Con su gran promesa de volver Cuando regrese en gloria a su pueblo a levantar Se llevará a todo el que le amó Maranatha, Maranatha, ya viene el Señor Maranatha, Maranatha, ya viene el Señor Debemos prepararnos para encontrarnos con Él Maranatha, Maranatha, ya viene el Señor Debemos prepararnos para encontrarnos con Él Por tu maldad y mi maldad pagó en pura cruz Maranatha, Maranatha, ya viene el Señor Maranatha, Maranatha, ya viene el Señor Debemos prepararnos para encontrarnos con Él Maranatha, Maranatha, ya viene el Señor Maranatha, Maranatha, ya viene el Señor Debemos prepararnos para encontrarnos con Él Maranatha, Maranatha, ya viene el Señor Maranatha, ya viene el Señor Maranatha, ya viene el Señor Padre nuestro que estás en los cielos De rodillas estoy a tus pies Implorando, Maestro, tu ayuda Que me dejes sentirte otra vez Es tan lindo sentir tu presencia Para cantar y gritar y orar Y gritar gloria, amén, aleluya Y su nombre así glorificar Si al sentir su presencia lloro No es tristeza, tampoco es dolor Es un gozo que llena mi alma Es un gozo que llena mi alma Que de arriba nos manda el Creador Es tan lindo sentir su presencia Para cantar y gritar y orar Y gritar gloria, amén, aleluya Y su nombre así glorificar Y gritar gloria, amén, aleluya Y su nombre así glorificar Y su nombre así glorificar ¿Qué? ¡Gracias! Gracias Cristo, gracias Cristo. Gracias Cristo, gracias Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias Cristo, gracias Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Santo Espíritu, Santo Espíritu, llena nuestros corazones, Santo Espíritu. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Cuando se ve en el mundo total, los efectos del mal por doquier. Cuando se ve que el hombre carnal sus vicios no puede dejar. El remedio de Dios es Cristo Jesús, es Cristo Jesús el Señor. El remedio de Dios es Cristo Jesús, es Cristo Jesús el Señor. Cuando se ve la injusticia social, que es la causa de tanto sufrir. Cuando florece el prejuicio racial, es la flor infernal del error. El remedio de Dios es Cristo Jesús, es Cristo Jesús el Señor. El remedio de Dios es Cristo Jesús, es Cristo Jesús el Señor. El remedio de Dios es Cristo Jesús, es Cristo Jesús el Señor. El remedio de Dios es Cristo Jesús, es Cristo Jesús el Señor. Cuando se sienten las garras del mal. El remedio de Dios es Cristo Jesús, es Cristo Jesús. El remedio de Dios es Cristo Jesús, es Cristo Jesús el Señor. El remedio de Dios es Cristo Jesús, es Cristo Jesús el Señor. Cristo Jesús, Cristo Jesús, el Señor. Sodoma y Gomorra eran grandes ciudades. En un tiempo florecieron, mas un día tu pecado las destruyó. Donde están Sodoma y Gomorra del ayer, tus palacios, tus riquezas, hoy en día no se ven. Es que Dios sus maldades castigó. Donde están Sodoma y Gomorra del ayer, tus palacios, tus riquezas, hoy en día no se ven. Es que Dios sus maldades castigó. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por Dios. Su grande pecado las destruyó. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. La, 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 la. Y no desprecies el llamado que hoy te hace Y que un día no perezcas en el lago de llamas eternas ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Tus palacios, tus riquezas hoy en día no se ven Es que Dios sus maldades castigó ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Tus palacios, tus riquezas hoy en día no se ven Es que Dios sus maldades castigó 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 América será para Cristo El único camino hacia Dios Verán lo que sus ojos no han visto Con solo caminar de lejos América será para el cielo El cielo que Jesús preparó El día en que tras rápido vuelo Al lado de Jesús estaré Los pueblos que han estado dormidos Sabrán que Dios les ama en verdad Alaska y los Estados Unidos México y también Canadá Los pueblos que componen el ritmo Y todos los del sur lo sabrán Sin Cristo nunca habrá cristianismo Sin Cristo solo reina Satán La bella Guatemala y Honduras La hermosa Nicaragua también Tendrán en las edades futuras La vida y la salud del Edén Y Dios bendecirá Costa Rica Y Dios bendecirá el Salvador Naciones aunque sean tan chicas Son grandes a la paz del Señor América será para Cristo El único camino hacia Dios Verán lo que sus ojos no han visto Con solo caminar de lejos América será para el cielo El cielo que Jesús preparó El día en que tras rápido vuelo Al lado de Jesús estaré Al lado de Jesús estaré En el cielo no encontrarás El día en que tras rápido vuelo Dios un ser que quisiera pagar, el precio del suplir sacrificio, que comprará vida eterna para mí. Y si no fuera por el monte del Calvario, y si no fuera por esa cruzacruz, y si no fuera por la sangre de mi Cristo, mi alma siempre viviría en perdición. Yo me gozo porque Él pudo exclamar, Padre sea tu santa voluntad. Yo me gozo porque Él quiso que sus manos llevaran clavos que yo debía de llevar. Si no fuera por el monte del Calvario, y si no fuera por esa cruzacruz, si no fuera por la sangre de mi Cristo, mi alma siempre viviría en perdición. Si no fuera por el monte del Calvario, y si no fuera por la sangre de mi Cristo, mi alma siempre viviría en perdición. Por el monte del Calvario, y si no fuera por esa cruzacruz, Si no fuera por la sangre de mi Cristo, si no fuera por la sangre de mi Cristo, mi alma siempre viviría en perdición. Si no fuera por la sangre de mi Cristo, mi alma siempre viviría en perdición. Si no fuera por la sangre de mi Cristo, mi alma siempre viviría en perdición. Si no fuera por la sangre de mi Cristo, mi alma siempre viviría en perdición. Si no fuera por la sangre de mi Cristo, mi alma siempre viviría en perdición. Lo siento en mi ser, mi dios es real, real en mi ser. Él me ha alabado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Mi dios es real, porque lo siento en mi ser, mi dios es real, real en mi ser. Él me ha alabado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Mi dios es real, porque lo siento en mi ser. Él me ha alabado con su sangre carmesí. Él me ha alabado con su sangre carmesí. Mi dios es real, real en mi ser. Él me ha alabado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Mi dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi dios es real, real en mi ser. Él me ha alabado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Mi dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi dios es real, real en mi ser. Él me ha alabado con su sangre carmesí. Él me ha alabado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Mi dios es real, porque lo siento en mi ser. Gracias por ver el video.